Producción de esa estrella musical de Juan Bara Martínez presenta Lo mejor de lo mejor de Flor Pucarina En una colección de sus temas más selectos En el marco musical, la orquesta selección del centro de Atidio Moreno En las lozas, Benjamín Torres Tarsevo 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 ¡Así, Cholito! ¡Recuerda estas hermosas canciones! ¡Gracias! Quisiera irme a lugares inhóspitos y nunca regresar más Quisiera alejarme de tus recuerdos, pero no he podido ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!